Vamos a hablar del caso Santiago Leguizamón. Hola, Valdomero, ¿cómo estás? Muy bien, señora. Muchas felicidades para todos los que están presentes. Bienvenido al programa y gracias por venir. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Enseguida vamos a contar y vamos a saber qué sucedía hace 31 años. Primero, compartir con ustedes este video y este material de esa mañana, Valdomero, cuando Santiago Leguizamón, gran periodista, habla con don Humberto Rubín y él le dice, cuídate. Te pido, por favor, que te cuide, Santiago. Todavía querés que me cuide. Mucho más que antes ahora. ¿Vos escuchaste algún dato importante por ahí? Sí, sí. No, 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 es para reírse. Hay dos clases de muertes, Humberto. Una es la muerte material y la otra es la muerte cuando uno abandonó la ética y la voluntad de trabajo. Muchas gracias, bueno. Bueno, y a los 15 minutos sucedía lo peor. Así mismo, la verdad que esa mañana temprano yo había salido, ¿verdad? Tenía una directiva porque en ese entonces meses teníamos formado lo que era la revista en Borucullá. Y en busca de una publicidad habíamos salido, era una a 50 kilómetros como menos de Pedro Juan. Y prácticamente ya llegué sobre la hora. generalmente yo, la directiva, él termina puerta abierta, se llamaba a su programa, a las 12. En Radio Borucullá de Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero. En ese entonces terminó su programa, yo aún no había llegado y me atrasé como 5 minutos más o menos. Él ya estaba dentro del vehículo ese día, en posición a salir. Yo llego en la moto, me estaciono y le digo, o sea que intenté para subir al lado de él y me dijo, no, vos no te vas a ir conmigo, sea ahí marciano, me dice, que era su operador en ese momento. Me reí nomás de él y le dije, ¿es un chido? Le dije, no, le voy a llevar a andar, se lo antes está cansado, me dice. Es porque si vos tenías que ir conmigo, vos ya sabés cuál es el horario que tenías que estar acá y no llegaste ahora entonces. Y bueno, le dije, y yo vivía ahí en la radio, en la parte del fondo. 21 años tenías, era muy jovencito. Y cuando me fui, cuando senté en la mesa porque era el mediodía, él me toca la bocina. Vengo otra vez junto a él y me dice él, vamos conmigo, estos son cobardes, tienen miedo. Y ahora vas a contar por qué el miedo. Sí. Y no, la verdad que yo subí al lado de él porque, o sea que le volví a existir otra vez. Le dije, pasa al otro lado, yo ya llevo el móvil. No, me dice, yo voy a manejar. Bueno, me subí al lado de él y no íbamos charlando. Él seguía quejando de que la radiocompestencia había también copiado de él que había comprado, era Santiago de Isamuera, una de las radios que primero informatizó. Porque justamente teníamos la revista Burucuyá y prácticamente todas las páginas él hacía alarmado ahí y venía a imprimir acá en Asunción. Y después yo le dije a él, ¿para qué le hace caso a la gente? Le dije, vaya a saber si es verdad lo que te está diciendo. Y me dice él, no, es verdad porque una persona de confianza me tuvo. Y bueno, le dije, uno más, entonces le dije, pues vos tenés que tener en cuenta que vos fuiste el primero, entonces le dije. Pero él no estaba bien, no estaba tranquilo. Entonces yo le dije, Santiago, ¿no te va a molestar si recuesto un poco el asiento? Le dije, sí, no hay problema. Entonces yo recosté el asiento y no íbamos. ¿Y vos te acostaste? Sí, yo recosté el asiento. ¿Pero se te veía igual por la ventana? Sí, yo un poquitito más recosté. Como él es mi superior, yo creo que es demasiado malo. Y ya queda que yo estire el asiento. Me dijo, sí, no hay problema. Me dice, bueno. Nos íbamos hablando así, de repente escucho una rotura de vidrio. No disparo, no tiro nada. Yo no escuché. Yo escuché solamente que se rompió el vidrio. Ahí yo levanto mi cabeza así y le miro a él. Él me mira a mí, pero es tan rápido lo que pasó. De repente ya se acerca ya otro. Ya después pude, con los comentarios de la gente, saber que era un vehículo. Y él se tiró encima de mí. Él metió la mano, nuestro vidrio, todo estaba abajo. El que vino al lado, lo único que yo por el agujero del brazo de él, porque él se tiró encima de mí. Para protegerte. Se tiró así encima de mí. Él es grande, ¿verdad? Usted le conoce a él. Y por el agujero de su brazo, encima o menos, yo he visto el arma. El arma era una metralleta. Y se veía solamente las manos de la persona. No pude ver la persona, ni si en qué estaba, si estaba a pie o no, no pude ver eso. Se fue esa persona, pero durante el disparo él empezó a gritar, ¿verdad? Acordando de su mamá. Y ahí es donde él me dijo en Guaraní, para correr. Edi Parán me dijo, ¿verdad? Yo le dije, no, tranquilo, Edi Parán, de ese mamá, no te da. Ella es salvante, me dice. Ay, qué fuerte. Entonces, permiso. Sí, por favor, por favor. Qué locura esta historia. Pero con solo contarlo, él después de 31 años le sigue doliendo. Sigue emocionando esto. Corre, andate, te dice porque yo voy a morir. Así me dijo. Ahí yo le dije, no, no te vas a morir, le dije. Pasó a tu mano, Edi. Y quise sacar así a donde yo estaba en ese momento. Y no pude, se trancó su cinto por el cambio. Y ahí nuevamente aparece otro grupo otra vez. Yo tratando de sacarle de ahí adentro. Y empieza el disparo otra vez. Ahí yo me tiré en el suelo porque venía por el lado de él. Yo estaba al otro lado. Me tiré en el suelo. Terminó el disparo. Y yo me levanté. Yo me levanté y alcé la mano como más o menos entregándome. Pero sí mirar así a donde más o menos ellos estaban. Y como no me hizo caso, yo corrí. Corrí, me metí a 50, a 30 metros más o menos del lugar. Había un yuyal, me metí ahí, salté en una muralla. Y entré en una casa ajena a refugiarme. En ese momento, la empleada me recibe con unos pedazos de hierro pegándome para, gritando, pidiendo auxilio. ¿No sabían quién era este hombre? No, estaba todo sangrentado. Yo tampoco sabía que yo estaba, que no estaba herido. Entonces, entré. Yo lo único que quería encontrar más, otra salía para seguir corriendo. Entonces, seguía el disparo. Seguía el disparo. Y después yo de ahí nomás corrí, otra vez salí. Salí, pero ya por el portón, ya no, encima la muralla. Y le veo a él fuera del vehículo, a dos metros más o menos de su vehículo, tirado así en el suelo. Me voy corriendo junto a él. Le hablo, no me... Y me acerqué a él y me arrodillé al lado de él y he visto que su cara está todo quemado. ¿Verdad? Porque él usa barba, bigote. Está todo quemado. Y ahí yo le agarré su remera, porque tenía una remera en ese entonces, y le hablo. Y cuando yo le agarré, le sacudí así más o menos para decirle que... O sea, diciéndole más o menos que me diga algo. Se tapó la parte de la cabeza, una parte. Donde recibió a quemar ropa prácticamente el disparo ese. Ya estaba sin vida él. No, él ya estaba muerto. Claro. Entonces... ¿Por qué decís quemado? No, y se veía todo quemado la barba. Es como usted quemaba más o menos con... Con el disparo a corta distancia. Y yo tengo entendido que fue a quemar ropa, por eso él prácticamente... Estaba en esas condiciones. Estaba en esas condiciones. Sí, se acercaron hasta él para matar. Valdomero, ¿ustedes sabían de la amenaza que él tenía o él se guardaba para sí eso? Mira, la... Esa es una larga historia, ¿verdad? ¿No le procede por otra historia? Es una larga historia donde, por ejemplo, Poco meses, meses después, antes que a él se le matara, ¿verdad? Él siempre recibía amenazas porque él siempre me comentaba así, pero ya después, o sea, después de mucho tiempo que yo ya estuve con él porque yo escuchaba por los pasillos, así que la gente comentaba, ¿verdad? Porque él hablaba de narcotráfico. De todo un poco. De todo. Hablaba de la corrupción, daba nombre, daba pedido, daba todo. Contrabando de ganado, de soja, de vehículo, de droga. De todo, él trabajaba como corresponsal del diario Noticias, Canal 13, hacia Pedro Juan. Y Canal 13, ¿qué letra van para trasladarlo a él? ¿Llamaron a una ambulancia, a la policía? ¿Cómo hicieron en ese momento? Bueno, en el momento, bueno, como me dijiste, retrocedo un poco la historia, ¿verdad? Estamos saltando todo. Entonces, él, una oportunidad, yo me acerqué a él y le dije, Santiago, ¿por qué la gente me dice que vos andás en peligro, siempre estás amenazado? Le dije, y me dijo, ¿dónde escuchaste eso, mijo? Y por ahí nomás la gente me comentaron, le dije, me dijo, no voy a poder ocultarte de esa parte. Me dijo, es verdad, me dice, no te vayas a preocupar porque desde que yo pisé acá a Mambay, yo recibo amenazas, me dice. Y no vaya a tener miedo, me dijo, porque el que ladra no muerde, me dice. O sea, que él no creía que le iban a matar. No. Y después yo le dije a él, bueno, por lo menos nada, vamos a hacer algo, le dije. Yo tengo un arma 38, le dije. Y el que va a venir, tenemos que hacerle frente con algo más grande. No sé, comprar una cospeta, no sé, algo, porque no sea un 38, le dije. Y me dice, el caraspe, me dice, ¿para qué pedo que eres esa arma? Vos sabés que yo en mi vida nunca le he matado a nadie y tampoco quiero que vos le mates a nadie. Entonces, ¿para qué vos me tenés atrás de vos si es que estamos en peligro? Y me dijo, yo lo único que te digo, el día que a mí me pasa algo, a vos no te va a pasar nada. Ese siempre él me dijo a mí. Y le dije, mirá, Santiago, le dije, eso que vos me estás diciendo, si es para tranquilizarme nomás, no te vayas. Pero el tiempo, ¿por qué no me vas a tranquilizar con eso? Le dije, porque vos sabés, Pedro Juan, como él, ellos no dejan rastro, no le importa quién está al lado, ni encima, ni... Ellos son jodidos ahí. A ver, Domero, 31 años después, ¿cambió algo Pedro Juan? ¿Sigue siendo esa tierra de nadie que era en aquella época que Santiago denunciaba o es peor hoy día? O lo peor de todo, ¿creció? Mira, comparando ese 31 días, años antes, con la actual, yo lo único que puedo notar y sentir, porque todos los días vos estás viendo personas muertas, asesinadas, atentados. Pero es como que creció esa parte en la frontera. ¿Y para qué vamos a irnos lejos? Acá en Asunción mismo también ya estamos así, ¿verdad? Entonces, uno ya no sabe en qué momento va a salir, en qué momento va a regresar, ¿verdad? A ver, Valdomero, vamos a retroceder otra vez, nos vamos a ese día. Vamos a ir al día, hace 31 años, 26 de abril. ¿26? Bueno, nosotros salimos. ¿Vos hablas con él? Yo hablo con él. ¿Cómo pedís ayuda? ¿Alguien viene a ayudarlos? En ese momento, en ese momento cuando ocurrió ahí, no. Nadie no estaba, no se veía, nadie yo miraba por todos lados, pedía ayuda, nadie ni se asomaba al lugar. Lo que vino era una motocicleta que estaba viniendo, donde yo le salí, le cerré el paso, ¿verdad? Pero no era para otras cosas, quería que me auxiliara. Y me dijo él, te lleva mi moto, pero no me vaya a matarme. Le dije, no, yo no, yo lo que quiero es que me lleve la delegación, le dije, porque en ese entonces era delegación en la policía. Y me dice, o sea que ya no me dijo más nada, yo ya salté ahí en su hacienda y nos fuimos. Cuando nos estábamos yendo, yo he visto una patrullera que cruzó la otra calle. Entonces yo le dije, acá, acá, entra, acá, ahí he visto una patrullera que se estaba yendo. Le seguimos a él, le paramos a ellos y le dije, usted se está yendo ahí, ¿dónde se le mató a Santiago? Un hombre me dice, nosotros estamos yendo a otro lado, le dije, bueno, íbamos entonces ahí, le dije. Salté yo a la carrocería, le guié a ellos, llegamos a este lugar. Llegamos ahí en, ¿dónde estaba Santiago? Él tiraba ahí y nadie estaba. Nadie. Nadie, seguía solo, ¿eh? Nadie estaba ahí. Y entonces, ¿qué hace el policía? Me dice, bueno, vos te vas a quedar acá, en Guaraní. Me dijo, ¿dónde está? A ver, a mí que te digo, ahí está, ahora yo, se fueron y me quedé otra vez ahí en el lugar. A ver, minutos después llega la, lo primero que llegamos son las policías civiles de Brasil. Porque cruzamos, yo he visto que ellos venían de ese lado. ¿Los que los mataron? No, no, no. ¿Quiénes? La policía brasileña. La policía. Sí, de Federal. Sí. Cruzaron ahí sobre la tierra de nadie y cruzaron y se quedaron ahí y pasaron a pie. Al llegar ellos, llegaron unos cuantos que era, estaba de traje, no sé de dónde salieron ni quién son. Después de ellos ya llegaron ya los militares. Primero llegaron los militares, después la policía. Entonces, ellos empezaron a decir, bueno, ¿quién es lo que estaba con él ahí? ¿Quién está ahí? Y yo le dije, yo estaba con él. Bueno, llévele. Me agarraban y me llevaron en la delegación. Para hacerte preguntas. No, ¿qué pregunta? Me metieron ahí, me detuvieron. Ustedes detuvieron, creyendo que vos te formabas parte de algo. Y más o menos así es lo que me dieron a entender, ¿verdad? Y, bueno, yo me fui. Estuve ahí desde la, ponerle doce y cuarto, ponerle y media aproximadamente. Hasta las cinco de la tarde yo estuve ahí incomunicado. Yo pedí hablar con los familiares de Santiago. Ellos no me permitieron. Yo le dije también a ellos, ponga custodio detrás mío, yo quiero irme. ¿Pero los familiares de Santiago dónde estaban? Ellos en toda Asunción. En Asunción. En Pedro Juan no había nadie. No, no. Ningún pariente de Santiago. No, nadie. Vamos a decirle a un pariente más cercano, por más que no seamos parientes, soy yo ahí. Después de los personales, los funcionarios. Y después yo le dije a él, yo necesito, y ahí él no tiene pariente acá, nadie le va a estar gestionando. Yo necesito, por favor, que me... No había caso. Después, tipo, las cinco de la tarde, se presenta ahí el señor Celso Velázquez, diputado liberal. Me acuerdo muy bien de él. Y él pide hablar conmigo. Me preguntó qué fue lo que pasó, yo le expliqué y él ordenó para que me liberen. Yo le llevo a él conmigo. ¿Al diputado? El diputado me lleva con él. Sí. De ahí nosotros ya directo, ya pasamos a la fiscalía, al juzgado, para declarar. Tipo, las siete por ahí terminé yo mi declaración. La policía me alza otra vez la patrullera, me lleva y me deja ahí enfrente de la radio. Y se marcha ellos, yo entré ahí. Ese día me duró 48 horas un día, no era una noche, no era los 12 ni 24. ¿Estaba solo por ahí? Yo solo nomás. ¿En la radio? En la radio, yo y mi señora. ¿Y yo no había ningún otro empleado? No, 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 nadie, nadie. ¿Por qué dice que le duró 48 horas esa noche? ¿Qué pasó? Porque la amenaza que yo recibí esa noche era impresionante. Porque cada desubicado, cada loco que pasaba, o sea que llamaba en línea baja. Yo pensando que podía ser uno de los parientes, alguien porque yo todavía no tomaba comunicación con ellos para saber qué pasó. Yo no sabía ni qué pasó con Santiago, con nadie. Yo acababa de llegar en la radio, yo con mucho miedo no quería ni salir ni ir a casa de los parientes, nadie. Yo entré a la radio y ahí me encerré todo. Puse una mesa, debajo de esa mesa puse una alfombra así donde ellos tenían que quedarse y puse una sábana encima de la mesa, así donde estaba hasta el piso. Y le dije a ellos que de ahí no se mueva. ¿A tu señora? Y a mi hija, una de dos años. Entonces, yo me quedaba ahí en las puertas y cada tanto recibía llamadas. Y se reían, cortaban, me dice te voy a ir a volar la radio, no te moriste. Y cortaba, después sonaba el teléfono, ese teléfono antiguo, el vinilo ese, sonaba como una campana. Y no quería también dejar de no atender porque por ahí podía ser... Y mientras tanto vas por una mesa con una sábana tapada, tu niña y tu señora. En ese entonces. Y yo así todo sangrentado, yo no me bañé, no podía entrar. Para mí parece que alguien me iba a atacar ahí. Y bueno, pasó, por suerte, por fin amaneció. Tipo las seis, las siete de la mañana vino a traer el diputado. Me dijo, porque yo estaba en sí todavía. Y yo le dije... Le comenté por qué no estaba bañando, que yo tenía el temor que alguien entraba en ese momento ahí. Y si él para mí podía custodiar la entrada y que yo me iba a bañar un poco. Y me dijo, sí, no hay problema, voy a pedir. Y llamó la policía. Vino, yo me bañé, me preparé y me dijo, vamos a ir a hacer reconstrucción del lecho. Y yo te voy a llevar conmigo a Asunción. Y preparó nomás ya tus cosas. Y bueno, le dije, me bañé. Le dije, en ese entonces a mi señora, que prepare la poca ropa que pueda llevar lo más útil. Porque vamos a ir en un avión chico y no tiene espacio para llevar muchas cosas. Nos fuimos a hacer toda la reconstrucción del lecho. De ahí, tipo la una, por ahí ya salimos ya del aeropuerto. ¿Y Santiago dónde estaba? A Santiago ya se le trajo a Asunción. ¿Cómo le trajeron? Tengo entendido que el señor Cristian Torres, el director del diario Noticias, así también del Canal 13, a quien también le debo mucho porque en su momento me ayudó muchísimo también. ¿En qué te ayudó, Cristian? Y económicamente. Claro, porque vos te quedaste sin trabajo. Sin trabajo prácticamente. Y el problema era para conseguir el trabajo. Porque todos sabían de dónde yo venía porque tenías que preparar tu currículo. Sí. Y era muy difícil. Él me consiguió, me metió en el diario Noticias. Y gracias a él pude también salir adelante. Pero el problema principal empezó ahí por el tema de la amenaza. Que todos los días me amenazaba. Yo ya no estaba tranquilo. Yo tampoco quería compartir esa amenaza con nadie para no quebrantarle a mi familia. ¿Cuánto dura ese calvario tuyo? ¿Cuándo vos decís puedo estar tranquilo, estoy en paz? Y a tres años después. ¿Durante tres años sufriste todo eso permanentemente? Sí, permanente. Es ponerle en la semana una, dos llamadas, sí o sí. ¿Qué te decían en las llamadas, Bartomero? Y te decía que, ¿sabes qué? Vos hablas, no te vayas a preocupar que vos haces el último. Y ya te empiezas a citar los nombres de tus familiares. Saben todito. ¿Y vos sabías quiénes fueron los que dispararon y todo, verdad? No, no, yo no le conozco a ellos. Yo no le llegué a ver a ellos. ¿No los llegaste a ver? No. Así como yo te digo, yo estaba debajo donde él empezaba a disparar. Cuando yo estaba ahí en el suelo acostado otra vez. Lo único que te puedo decir es que el primero que vino, vino en vehículo y los demás vino en moto. Ahora, yo pregunto una cosa. En esa época, hace 31 años, se hablaba, había, algunos podían hablar y tenían libertad de expresión, como don Humberto, que fue siempre un valiente, otros tenían que callarse. Y hoy, ¿cómo ves vos hoy el periodismo? Que todos hablan, todos pueden, hacen trabajo en investigación, se dan nombres, se dan apellidos. Hoy día se trabaja más en libertad, digamos, ¿verdad? Ya, lo único que no cambiaron hasta hoy día que yo veo, y creo que vamos a seguir unos tiempos todavía así, el tema de la justicia, hay mucha injusticia, eso es lo que yo veo. Pero en tema de libertad de hablar, como dicen libertad de prensa, yo veo que... Hay nombres, hay nombres del momento y de la época, este, de que la justicia habrá sin ella, señala como autores del hecho, ¿verdad? ¿Y vos qué pensás? Los verdaderos autores del hecho, después de 31 años, ¿están presos? No, hasta donde yo sé, todos ellos se murieron. Pero, no por este caso de Santiago Leizamón. Ellos son un matón asuelto donde se les contrata y a veces les sale bien el trabajo, en otros salen mal, y así se van ligueando de a poco y se va muriendo todo. Tengo entendido que la mayoría de eso está... ¿Cómo era Santiago? Santiago era una persona muy especial. Yo, la verdad que hace años que le conozco a él, en vida, porque él se fue a colocarse en el barrio donde yo nací, crecí ahí. Y Santiago es un muchachón. Él nunca se presentó que él es el jefe, que él es el patrón, que él es la radio. Él es una persona muy humilde. Siempre se presentó que era un compañero más adentro. Como compañero tuyo. Pero sí, era una persona muy disciplinada. Eso sí, era una persona muy disciplinada. Yo creo que la gente que llegó a trabajar ahí con él, compartió el micrófono, le va a decir que es un profesional. Y hizo de muchas personas, hizo profesional. Porque en ese entonces, yo me acuerdo bien, me dijo... Él no me dice mi nombre, él me dice mi apodo. Carapé me dice... Carapé te decía, no. Sí, Carapé me dice, vos vas a ser uno de los tantos que yo ya enseñé acá, me dijo. Y le dije, ¿por qué me decís eso, Santiago? Le dije, no, y acá la gente viene, esta es una escuela, aprende bien. Y después se va a otra empresa, a otros lugares. Y le dije, mira, Santiago, le dije, yo no puedo saber lo que puede pasar mañana. Le dije, pero por lo menos hasta hoy yo te puedo decir que estamos trabajando juntos y que me gusta la forma en que nosotros trabajamos. Te protegía, era un hombre que te... Sí, no, siempre él... Justamente, él construyó unas casas ahí en el predio de la radio. Porque cuando yo empecé a trabajar con él, yo salía tarde, tipo las 11, las 12 de la noche, porque yo tenía que apagar toda la radio, el tramisor, porque hasta las 12 nomás estaba. Y tenía que irme a mi casa. Y después de una oportunidad, él me dijo... Si... Él me construyó unas casas ahí en el predio, en el patio, si yo me animaría a venir a vivir ahí. Yo le dije, de luego que sí, le dije sí. Yo viví en Arquiler, le dije, te voy a agradecer un montón, le dije, menos de un mes. Estaba en la casa. Estaba en la casa. Lo recordás con mucho cariño, Valdomero. Sí, totalmente. Hasta hoy. Hasta hoy día. Y después, bueno, nosotros hablábamos, él se quedaba hasta tarde, la gente ya seguía todo, nosotros ya cerramos todas las radios, él seguía con sus temas de revista. Después yo le acompañaba otra vez en sus piezas, ahí hablamos. Era como un amigo. Es un amigo, un padre a la vez también para mí. Y después era que vino, se hizo ese tema de las publicaciones. Y me acuerdo bien, una tarde, tardecita, noche ya, dijo él, bueno, Caraspe, andá a juntar tus cosas, pero ya no vamos urgente de acá. ¿Ya había amenazas fuertes? No por la publicación que salió. Por la publicación. Sí. Una publicación muy fuerte unos días antes. Yo creo que a alguien seguramente le llamó, no sé qué pasó ahí. Y después yo le dije a él, ¿por qué, Santiago, qué pasó? Le dije, no, 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 haga pregunta, haga lo que yo te diga. Y él, no, ¿por qué yo tengo que vivir? Yo no tengo nada que ver. Me dijo, Caraspe, hace nomás lo que yo te digo. Yo no quiero que nadie venga a jugarte en mi ausencia. Bueno, yo me fui, traje un par de ropa y nos fuimos. Hasta la terminal, él le llamó a los periodistas que estaban instalados en uno de los hoteles ahí en la frontera. Le dijo que nos encontráramos ahí en la terminal y que íbamos sentar en un asiento distinto, diferente. No sentar todos juntos. Y que cualquier cosa que suceda ahí, que tratamos de ayudarnos uno al otro, pero que no quiere que sentemos juntos. Esa fue la recomendación de él. Llegamos en Asunción, gracias a Dios, y de ahí nos trasladamos a su casa. Muchas preguntas, él no me da, nos fuimos al diario Noticias. De ahí habíamos pasado a Rayo Ñandutí. De ahí pasamos a la revista donde nos hacía imprimir a la revista. Luego vinimos a su casa y almozamos todo. En sí, amaneció mal, él tenía problemas de piedra. Se internó y fueron los últimos 15 días más o menos y horas de Santiago Leizamón. Mira, Valdomero terminó ya el programa. Tengo que entregarlo. Yo quiero agradecerte muchísimo que vengas. Es para sentarse y escucharlo ahora y escribir un libro sobre la historia de Valdomero y Santiago Leizamón. Gracias por venir y gracias por verlo tanto a Santiago. No, él agradecido soy yo y muchas felicidades para todos. Gracias. Hasta ahora él se emociona recordar.